Tiene la palabra la diputada Paula María Oliveto Lago. Ahí estamos, gracias. Muchas gracias, señor Presidente. En sus casas se preguntarán algunos qué estamos haciendo hoy acá, por qué estamos hablando en minoría. A esas personas, incluso a los que creen que no tenemos derecho, les respondemos con nuestra presencia. Estamos representando a los que nos votaron. Somos oposición al gobierno de Alberto Fernández. Estamos representando a millones de argentinos que nos dicen pongan voz, pongan cuerpo y pongan alma en la lucha por las instituciones y en la lucha por la República. Mire, señor Presidente, acá no hay oposiciones buenas u oposiciones malas. El sistema democrático es perfecto. La oposición limita, la oposición controla. Cuando hay oposiciones buenas, esas que elige el Ejecutivo para acentuar su proyecto hegemónico, perdemos más democracia, perdemos más república y nos vamos directo al autoritarismo. Mire, señor Presidente, el sistema constitucional es perfecto. Bien lo decía el federalista. Si las personas fueran ángeles, no necesitaríamos gobernantes. Si los gobernantes fueran ángeles, no necesitarían controles. Alberto Fernández es un ser humano, no es un ángel. Por lo tanto, este Congreso tiene la obligación ética e institucional de controlarlo. Y eso no es poner palos en la rueda. Eso es el juego de la democracia, donde la oposición controla y genera la alternancia como un proyecto alternativo de poder. ¿Y por qué lo digo esto? Porque desde la época de Montesquieu, de Locke, de Alberti, los poderes se controlan entre sí. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es que el Congreso es el que establece los impuestos y es el que establece la distribución de las partidas? Para evitar que una persona o una mayoría circunstancial avance sobre tus bienes, avance sobre tus libertades y avance sobre tus vidas. Y es tan perfecto ese sistema que cuando se avasalla existen los remedios institucionales para que eso no pase. ¿Y cuál es el Congreso en su plenitud discutiendo todas las representaciones políticas? Porque si eso no pasara, si alguien usara el miedo que tienen los argentinos desde su casa a morirse o a enfermarse para perpetuarse en el poder o generar un proyecto hegemónico del poder, no sólo hablaría de la condición humana de los que no gobiernan, sino que hablaría de la condición humana de esta clase política que hoy representamos acá. Y lo digo esto porque corremos el riesgo de la hegemonía política, Presidente. Alguien nos puede decir que algunos son la vida y otros son la muerte, que un pensamiento es el sano y el otro pensamiento es enfermo. ¿Cómo se construyen instituciones si el que piensa distinto es un enemigo y no alguien que tiene un pensamiento distinto y hay que respetarlo? También corremos el riesgo con esto, con que una sola persona define dónde va la plata de nuestros impuestos, la plata de los argentinos. Que valvamos al sistema de látigo y billetera, la dominación de los gobernadores, las políticas públicas determinadas por uno y no por el conjunto de los representantes del pueblo. Y esto es peligroso, que una persona ni siquiera votada pueda decidir a qué gobierno beneficia, a qué gobierno perjudica, a quién le llega la política pública y a qué no le llega. Y también, señor Presidente, desde lo institucional existe el riesgo de hegemonía, porque no está funcionando la justicia y mientras estamos encerrados quieren un proyecto de reforma jurídica. No está funcionando en pleno el Congreso, hacemos lo que podemos con mucha voluntad, pero tenemos las limitaciones y hay diputados que entraron por la oposición y son funcionales al oficialismo y eso también degrada la democracia. Para cerrar, Presidente, el germen autoritario está en nuestra historia y es muy malo, porque primero acallan las voces de los opositores, después de los aliados, porque el poder en los autoritarismos no se comparte, el poder se ejerce casi monárquicamente. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque si no sabe cuál es el final de la historia, que todas las instituciones de la Argentina se doblegan a los intereses de una sola persona. Y eso es lo que queremos evitar. Para eso, en representación de los que nos votaron, de las instituciones de la Argentina y del pueblo de la Nación, acá vamos a estar defendiendo la democracia. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.